hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente vamos a hacer aquí una partida rápida vamos a ver qué tal gente estoy un estos días un poquito bastante atareada se me ha acumulado varias cosas tanto en el trabajo como en la vida real ha ocurrido dos cositas bastante importantes que se me han dificultado un poco a la hora incluso hasta de traeros vídeos pero he logrado por lo menos que tanto aquí como en el canal principal gente pues podamos bueno podáis tener vídeo diario aquí aquí a quién voy a coger a ver este es que con simetra con simetra aquí este es dios vale ostras en serio no 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 madre mía madre mía voy voy a curar un poquito a la gente no me lo puedo creer en serio todos todos no hay ni gente ya ya sabéis no madre mía están todos aquí ni me lo creo ni me lo creo vale no la orisa que no se vaya la orisa que no se vaya y yo aquí detrás voy 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 no cachis no me caen sí 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 es menos mal vale menos mal menos mal vale vale buf por favor mate ahí está vale vale dale ahí fuerte huepa que se la cargan que se me la cargan ah mi orisa de verdad eh dale uuuh que me la dejan a mitad que me la dejan a mitad no aguento no no puedo 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 salvarla me hubiera gustado salvarla pero no puedo ostris vamos a ver pero tío protegerla si es que la ha permitido que la reviva vale venga dale 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 venga no pasa nada no pasa nada guapa 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 socorro socorro socorrito madre mía vale vale apá pero tío porque nos vamos si es que quiero ir para allá por dios ay perdonarme que le he dado al micro gente no quería darle al micro vale aquí yo curo yo curo yo curo no preocuparse todo el mundo ahí tío donde está dale 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 eso es eso es muy muy bien es que no puedo vale 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 socorrito que me he quedado yo sola venga 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 dale 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 venga 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 por favor en serio venga venga vamos a ver en serio ahora tío y me ha costado eh y me ha costado uff vale vale como vamos por aquí tú como vas no te veo vale venga me cago en vale venga venga dale dale venga fuerte 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 venga dale 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 yo te protejo yo te protejo no me he caído me he caído venga 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 Vale, ahí, ahí, ahí Dios, me la he visto negra ¿Dónde está? Yo te la protejo, ver aquí, ver aquí que no llego Uff, por favor, que estrés Que estrés llevo Ay, 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 ay No puedo, no tengo No tengo, no tengo Es que no me da tiempo Vale Vale Dios Me la he visto negras Vale Vale Vale, uno y otro Uno y otro, uno y otro No puedo, no puedo, no puedo No puedo, ahí estás Todos estamos bien Quiero marcarlo Uff, quería marcarlo, gente Ahí está Uy, 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 uy Que me la matan a mi hace Dios, 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 Dios ¿Serio, serio? Uy, 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 uy Me da igual, me da igual, me da igual Me da igual, me da igual Ahí está, ahí está Vale ¿En serio? Me cago en... Me he quedado yo sola ¡Me he quedado yo sola! Me he quedado yo sola Ay, 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 ay Ay, qué mal Qué mal me he quedado yo sola, gente Socorrito Ay, socorrito Ay, socorrito Ay, por favor Qué estrés ser una Mercy Estrés pero total, eh Venga Uy, po, que te dan Eh, se me ha metido ahí una Pues, ¿dónde se ha metido la sombra? Dios, 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 Dios Bueno, bueno, bueno Por lo menos la sombra está salvada Está salvada, está salvada Venga No, me la han notado Pero que estamos ahí Estamos a un toque No puede ser, gente No podemos que estemos al toque ahí Y no podamos Voy a ir así Muerte del equipo de... De los otros Así que voy Buena, buena, buena mi equipo Bueno, 11 de asistencia No ha estado mal Lo hemos protegido bastante bien GG Sí Lo ha hecho bastante bien De hecho Creo que la Orisa Y Ase Lo han hecho genial Nosotros de mi equipo también Mira, todos lo han matado con ¿Qué? Ha matado a todo el equipo con Se me ha ido Con el compañero de Ase Se me ha ido Bob, con Bob Los ha matado así No me lo puedo creer Bueno, pues gente Hemos sido A ver No tenía pensamiento de Porque mirad Tenía a Junkrat Y a Echo No tenía pensamiento De conger a Messi Pero el equipo que Que hemos sido así al principio Necesitábamos a alguien Que curara Gente Es que si no No pasa nada Bueno, no pasa nada Que nos mataban Que no íbamos a hacer nada Ahora sí Gente, de verdad Me despido ahora De todos vosotros Disculpadme Que os dije Que íbamos a hacer directo Pero es que no No he podido por Causas personales Y el trabajo Y el trabajo Las dos cosas a la vez Se han acumulado A ver El trabajo está bien Y lo que me ha pasado También No era de imprevisto Así que ha sido Por cosas de Hospitalarias Una por mí Y otra Una por mi alergia O sea Otra sí Y la otra ha sido Por un familiar Muy cercano a mío Y bueno Que también ha estado En el hospital Las dos ahí Pero bueno gente Me despido de todos vosotros Muchísimas gracias Recuperaremos los directos En mayo De hecho me estoy planificando Todo Estoy adelantando Vídeos Precisamente Para tanto este canal Como el principal Que tengáis vídeo Y para ello Estar un poco más tranquila Para empezar los directos Otra vez Porque es que me parece Que si no No puede empezarlo Porque a veces Hacen las Demasiado imprevistos Así que gente Me despido de todos vosotros Espero que os haya gustado La partida Y así que me despido Con un Chao Chao Chau 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 Gracias.